El fútbol va mucho más allá de lo que ocurre sobre el terreno de juego. En la Real Federación Española de Fútbol está muy presente que el balón nunca se detiene y por eso se ocupa de formar a los futuros profesionales del deporte rey en áreas tan demandadas como la dirección deportiva. Cada vez la gente busca más, son una persona que esté formada en distintos temas, que domine bastantes áreas, no solamente en el área deportiva, sino áreas jurídicas también. Yo creo que el curso tiene un grandísimo nivel, yo no conozco otro curso en ningún país que tenga un contenido como este y yo creo que los alumnos están muy satisfechos. Os acordaréis inmediatamente de Monchi, os acordaréis de Fernando Hierro. Fernando Hierro ha sido el primer director deportivo que ha tenido esta casa. Y como el planeta fútbol nunca para de crecer, son muchos los profesionales del balompié que aprovechan la oportunidad que ofrece la federación para seguir vinculados al mundo del balón y conocer nuevos ámbitos en los que desarrollar su trabajo. Que los ponentes ya llevan una experiencia adquirida de muchísimos años y bueno, pues es un paso a seguir a lo que va a ser en cuanto se termine la vida de estar en un terreno de juego a ponerte en los despachos. Si sueñas con dedicarte de forma profesional al mundo del fútbol, no pierdas la oportunidad y consulta los cursos de la Real Federación Española de Fútbol.